Hola mi gente, estoy en el Ensanche Piantín y les tengo una mega oportunidad. Miren, este apartamento de segundo piso, vamos a verlo por dentro. Aquí tenemos este recibidor. Miren esto, este recibidor que estamos viendo aquí es parte de su apartamento. Desde aquí me voy a dirigir al área de la cocina. Estamos llegando al área de la cocina. Les muestro el desayunador. Este es el desayunador. Miren qué belleza. Y todo esto que tenemos aquí es el área de la cocina. Una cocina amplia, moderna, con el sentido abierto. Y allá usted ve la sala desde la cocina. Aquí tenemos la despensa. Y desde aquí me dirijo hacia el área de lavado. Mire, aquí usted tiene esto como área de lavado. Ahí usted puede poner su lavadora, secadora, todo lo que usted quiera. Aquí tenemos el inversor. Y este es el cuarto de servicio. Un cuarto de servicio grande, completo, con su baño. Aquí tenemos el cuarto de servicio. Con todo este espacio para closet en el cuarto de servicio. Son dos habitaciones más cuarto de servicio. Este es el comedor. Todo ese espacio que ustedes están viendo ahí lo tienen para comedor. Todo esto es el comedor. Y allá, en la distancia, se ve la sala. Sí, porque es sala comedor enorme. Y voy a pasar por la sala para desde aquí mostrarles el balcón. Este es el balcón de este apartamento. Esto es un residencial cerrado, seguridad todo el tiempo. Tiene portón eléctrico excelentemente bien ubicado aquí en Piantine. Mire todo el espacio que usted tiene desde la sala. Allá vemos el área del comedor. Y ahora les voy a mostrar las habitaciones. Con esta puerta, esta puerta que usted la cierra y se aísla de la sala. Voy a cerrar la puerta para que ustedes se imaginen aquí en esta parte. Mire, esa es, todo esto es caoba, todo esto es madera preciosa. Usted está ya aquí en el área de las habitaciones. Usted cerró esa puerta y allá queda sala comedor. Este es el baño de las dos habitaciones. Como es un solo baño y tiene la privacidad de que esa puerta ahí se cierra. Pues es como si fuera un baño para cada habitación. Aquí tenemos esta otra habitación, una habitación amplia, con sus ventanas en cristal. Todo está enrejado. Aquí tenemos ese clóset en madera preciosa. Y ahora les muestro la habitación principal que es más grande que esa. Miren, esta es la habitación principal. Una habitación principal grandísima. Una habitación principal con un clóset bastante grande. Y desde aquí me voy a dirigir a mostrarles un poquito del área. Les recuerdo, son dos habitaciones. Esta es una de ellas con un baño. Pero con la ventaja de que como esa puerta se aísla de la sala, pues usted está en confianza en sus dos habitaciones con un baño que le da total privacidad. Vamos a ver el sector. Ahora, usted sale de su apartamento, baja estas escaleras y llega al primer nivel. Es un apartamento de segundo piso. Cuando usted llega del parqueo, se encuentra con esta doble puerta de seguridad. La puerta de madera y la puerta de hierro que lo lleva a su apartamento por esas escaleras que yo bajé y que está en el segundo nivel. Vamos a ver ahora el edificio por fuera. Este es el edificio aquí en el ensanche Piantini. Un edificio con pocos apartamentos. Ahí está el portón eléctrico. Tiene un parqueo. Y les voy a mostrar el área para que ustedes se ubiquen en donde está este magnífico apartamento. Ese es el portón eléctrico de la seguridad del apartamento aquí. Y miren el área. Miren nada más. Esto está excelentemente bien ubicado en la calle Federico Geraldino en el sector de Piantini. Aquí tenemos una plaza comercial al lado. Miren ahí la plaza Mesa Luna. Y esto todo está rodeado de grandes torres. Miren nada más. Miren las torres que son las que rodean el edificio donde está el apartamento que yo les estoy vendiendo aquí en el sector de Piantini. Esta es una zona excelente. Si a usted le interesa ser el propietario de este magnífico apartamento aquí en el ensanche Piantini. Usted me llama ahora al 809-974-2565 para que hablemos del precio. Es una mega oportunidad. Llámeme ahora.